Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Con Cristo vivo feliz y siempre está a mi lado Con Cristo vivo feliz y siempre está a mi lado Me ha dado paz, me ha dado amor, me ha dado felicidad Me ha dado paz, me ha dado amor, me ha dado felicidad Con Cristo vivo feliz y siempre está a mi lado Con Cristo vivo feliz y siempre está a mi lado Me ha dado paz, me ha dado amor, me ha dado felicidad Me ha dado paz, me ha dado amor, me ha dado felicidad Hay mucho por qué vivir Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Nos da la paz, nos da la felicidad Nos da la paz, nos da la felicidad